Música Nos encontramos en presencia del señor Ramón Abad, presidente del comité local organizador de la convención del partido revolucionario dominicano aquí en Pedro Grande. Quisiéramos saber cómo está el montaje de la actividad para mañana domingo. Sí, gracias. Nosotros tenemos ya todo listo para el montaje de la convención del partido revolucionario dominicano que la hemos definido como una fiesta de la democracia, una fiesta blanca de López-Redeísta. Nosotros a partir de las 7 de la mañana del domingo 20 del mes en curso vamos a iniciar el proceso de votación para elegir a las autoridades del partido revolucionario dominicano. Se va a elegir al presidente del partido, al secretario general, al secretario de organización, a los subsecretarios y a los vicepresidentes a nivel nacional. Para eso el partido revolucionario dominicano ha entregado todos los materiales concernientes para el proceso. ¿En el municipio cuántos centros de votación van a existir? Aquí en el municipio tenemos un solo centro de votación que va a funcionar en el local del partido revolucionario dominicano situado en la autopista Duarte a la altura del kilómetro 28 al lado de la parada 28. ¿Cuántas mesas hay habilitadas? Nosotros hasta ahora tenemos una mesa habilitada, una mesa matriz, donde va a funcionar todo el procedimiento. Tenemos pensado establecer una, dos o tres mesas auxiliares para agilizar en el proceso. Las mesas auxiliares consisten en tener los padrones, copia del padrón, para cuando lleguen los militantes y dirigentes, irlos chequeando en el padrón y luego pasen hacia la mesa donde se les va a entregar su boleta para que procedan a votar. ¿Cuántos militantes tiene el padrón aquí en el municipio de Pedro Obrano? El padrón cuenta hasta ahora con un estimado de mil ochocientos electores, mil ochocientos electores entre dirigentes y militantes, inscritos en el PRD. ¿Aquellas personas que no aparezcan inscritas, tendrán derecho a ejercer el...? No, lamentablemente las personas que no aparezcan en el padrón no tendrán derecho a ejercer el voto. ¿Cuál será el horario? El horario establecido es el que designó la Comisión Nacional Organizadora. Se inicia a las siete de la mañana y termina a las tres de la tarde. ¿Ha solicitado usted de la fuerza pública para que resguarde la seguridad del local y evitar disturbios? Bueno, nosotros tenemos previsto hasta ahora un equipo organizador en el municipio de dirigentes y compañeros que están a cargo de la seguridad del local y del proceso. Entonces, desde las cinco de la mañana vamos a instalar la seguridad en el local y en todo el perímetro donde se va a desarrollar la convención. En caso de que fuese necesario, que esperamos que así no sea, nosotros podemos auxiliarlo de la Policía Nacional, que es la institución llamada a salvaguardar el orden público. Y como los partidos reciben fondos del Estado y son instituciones públicas, la Policía está en el deber, en la obligación de, si se solicita su ayuda, proceder a darle el apoyo que sea necesario según ameriten las circunstancias. Y nosotros tenemos las instrucciones de la Comisión Nacional Organizadora del Ingeniero Julio Mariñez para en caso de proceder a solicitar esa ayuda. ¿Qué mensaje final le da a la clase PRDista? Nosotros anoche participamos de un encuentro que se hizo en el partido y le exhortamos a todos los dirigentes, miembros y simpatizantes del partido que acudan a esta fiesta blanca con orden, con disciplina, a ejercer su derecho al voto. Todos los PRDistas tienen derecho, lo que estén inscritos dentro del padrón, a ejercer el voto por el candidato de su preferencia. Esperamos que asistan masivamente y que lo hagan disciplinada y ordenadamente. ¡Gracias!